Más que nada para mí es un honor escribir esta carta. Trabajé por muchos años en el Ministerio de Defensa Nacional, cerca a héroes de la patria como ustedes. Gracias por el sacrificio, gracias por el amor desbordado por el país, por ser personas cuyo ejemplo debemos seguir en esta Navidad. Espero que sientan en el corazón el cariño y toda la admiración que toda Colombia tiene para con ustedes. De nuevo gracias, un abrazo especial y feliz Navidad, Juanita Rodríguez. Quiero darle muchas gracias por las palabras tan bonitas que nos envía a todos los policías del Departamento de Policía UPEZ. En nombre de ellos quiero agradecerle por sus palabras que nos brindan en este momento. Quiero decirle que nos encontramos muy felices por todas las palabras y el apoyo que nos han brindado. A personas como tú les guardo profundo admiración y respeto, tal como un niño pequeño contempla con maravilla a su superhéroe favorito. Esto significa un gran honor para mí el que hoy, después de un momento de tu valioso tiempo, para leer estas palabras. Y recuerda, siempre hay una razón para seguir luchando. Para la señorita Nicole en Bogotá, que gracias a las cartas que ustedes nos envían, eso es un apoyo día tras día para nosotros seguir luchando por ustedes, para que cada día estén más tranquilos y en los tiempos de Navidad pasen una Navidad con sus seres queridos. Así como yo cuido a las familias por acá, hay compañeros míos que están cuidando a tu familia por allá. Entonces desde hoy, el día de hoy te envío un valioso saludo a Nicole, que estés muy bien. Buena Navidad y buen 2018 para todos y sus familias. Todos con el mismo corazón.